Durante los tres primeros meses de 2022, el 25% de las mujeres que abandonaron su empleo lo hicieron por razones familiares o para desempeñar tareas de cuidado, aseguró la presidenta del INMUJERES, Nadine Gassman. Porque se embarazan, porque tienen que salir a cuidar a sus hijos, a su familia, etc. Este porcentaje, que en las mujeres es 25%, en los hombres es 2%. Quiere decir que el mundo no es igual para los hombres y las mujeres y esto se tiene que tomar en cuenta. En el marco de la firma de un convenio entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, indicó que juzgar con perspectiva de género es indispensable para garantizar la igualdad. Es muy importante porque el tribunal es un espacio ejemplar. Aquí se imparte justicia y si logramos que la justicia tenga esta perspectiva de género, vea las circunstancias, lo que le pasa específicamente a las mujeres, estamos realmente caminando hacia una sociedad más justa y más igualitaria. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Tribunal explicó que el plan estratégico busca impulsar el juzgar con perspectiva de género, así como la integración paritaria de los órganos jurisdiccionales y puestos de decisión. Poder Informativo, Laura Murillo.